y que tal gente aquí Leon y en esta ocasión continuamos con la guía de set builds para sunbreak así es este es uno de los que más me pidieron en el vídeo anterior estamos hablando de las espadas duales de las dual blades y pues bueno finalmente ya se los traigo completamente modificable y creo que de este si hay que hacer varias aclaraciones porque pues bueno pueden sacarle mayor provecho de acuerdo a las modificaciones que ustedes consideren pertinente realizar acorde a sus talismanes ahora primero dejen les presento la base las dual blades estamos hablando de que las vamos a jugar en un estilo elemental a qué me refiero con esto pues bueno vamos a tener que hacer varias dual blades vamos a tener que hacer las mejores de hielo las mejores de draco las mejores de trueno las mejores de tal que ahorita iremos a ello pero pues bueno eso es importante ahorita para el ejemplo estamos utilizando las de hielo de acuerdo eso es algo importante a mencionar vamos a estar utilizando las duales de hielo vamos directamente a ver qué es lo que tiene nuestra base también para ir explicando cómo es que funciona tenemos ojo crítico a tope va a ser importante estar golpeando en puntos críticos aparte con las dual blades es un tanto sencillo reubicarnos en un punto y de ahí no movernos en aquel lugar donde encontremos un lugar crítico tenemos ataque a hielo nuevamente el ataque elemental lo estamos asignando a través de joyas a cinco entonces esto va a ser muy fácil de intercambiar el ataque a hielo o ataque a fuego ataque a trueno ahorita les enseñaré cómo es que se cambia pero pues bueno para el ejemplo estamos utilizando las de hielo potenciador crítico punto débil a tope potenciador crítico a tope elemento crítico obviamente cuando estamos hablando de un este de ataques elementales vamos a necesitar como prioridad elemento crítico y sería crítica sería crítica es una nueva habilidad en sunbreak que nos va a aumentar el ataque y también el ataque elemental siempre y cuando golpeamos cinco veces seguidas o más ahora este esta habilidad es muy buena cuando utilizamos determinadas armas que dan golpes rápidos y no hace falta mencionar que pues las espadas dobles dan muchísimos ataques entonces prácticamente esta bonificación la vamos a tener siempre con esta arma porque en todo momento estamos haciendo más de cinco golpes entonces le vamos a sacar mucho provecho e insisto no sólo le sacamos provecho al ataque raw sino que también le sacamos provecho a la potencia a la potencia que le sube a los elementos entonces sería crítica es particularmente buena específicamente con armas que hagan muchos daños y sobre todo que también tengan que ver con elementos para sacar la potencia en ambos sentidos ojo que este set que están viendo ahorita es la base de acuerdo no es el definitivo ahorita les voy a mostrar uno mejor y si se dan cuenta no tengo un talismán entonces en el talismán hay muchas habilidades que ustedes digo de entrada ya está muy bien está muy 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 que muy bien el set para ser elemental de duales pero en el talismán ni siquiera tenemos nada en el talismán podemos nosotros agregar muchas otras habilidades como sprint que es la que nos evita que gastemos resistencia quieren agregar algún 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 buen talismán de ataque para seguir potenciando el ataque ojo también incluso tengo unas ranuras vacías entonces ojo que les estoy mostrando únicamente la base por eso es que necesito explicarles detalladamente cómo es que funciona ahora la base la van a conseguir como tal con esto insisto necesitamos unas espadas dobles elementales en este caso las mejores elementales de hielo que les estoy dando el ejemplo con esto son las de cuchalada ahora tenemos un ataque a 310 pero ojo también mostrar mucho ver mucho con mucho cuidado que el elemento sea alto en este caso estamos a 54 además tenemos un espacio frenesí de 3 ese espacio frenesí nos da la habilidad de aprovechar el elemento que va a hacer más daño cuando aprovechamos el elemento de los enemigos tenemos corona de kaiser en la corona de kaiser tenemos puras joyas de hielo de acuerdo acuérdense que ustedes pueden crear joyas de acuerdo a los elementos y sólo ocupan una ranura este este set completo tiene exactamente 5 ranuras para que nosotros la pasemos a hielo, a fuego, a trueno, a draco es decir cualquier debilidad elemental que ustedes quieran utilizar se le puede adaptar aquí tenemos el archenebio baulo la tenemos con punto débil y potenciador crítico tenemos los brazales de variot con punto débil y una joya del elemento que querramos asignar tenemos la faja igual del jefe final con ahí le pusimos la de elemento crítico joya de nivel 4 que nos da directamente 2 de elemento crítico sería crítica y punto débil ya vienen y finalmente las grebas de cada chip ahí tenemos sólo una joya de este bueno en la ranura de uno tenemos la de hielo que insisto son los elementos y tenemos un espacio vacío déjenles voy mostrando algunas modificaciones en mi caso no tengo talismanes así súper pasadísimos de lanza pero déjenles muestro directamente cómo queda una versión un poquito modificada moviéndole talismanes aquí y allá y este es mi set ya definitivo de hielo ahora sí es el definitivo de hielo tengo ojo crítico a tope tengo mi ataque hielo a tope potenciador crítico a tope punto débil a tope elemento crítico a tope tengo sprint a tope recordemos sprint hace que el consumo de nuestra resistencia sea menor eso es muy importante y yo considero una habilidad buena que ojo esa habilidad también la pueden ocultar si se llevan la el ítem del sumo de poder eso evita que gastan resistencia entonces pueden hacer cualquier otra cosa pero hace que cuando estemos en el modo demoníaco no gastemos tanta resistencia y si se dan cuenta la barrita está bajando muy 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 lento entonces por lo mismo sprint considero una habilidad muy buena en el caso de que no quieran estar utilizando sumos de poder porque pues vamos a estar mayor tiempo en el modo demoníaco que el modo demoníaco es la manera más este pues más eficaz de estar haciendo daño con nuestras con nuestras espadas dobles pero bueno ya vieron el daño que hice en un en un ratito muy leve continuemos tenemos afilado rápido sería crítica y ataque 1 extra nuevamente les voy a mostrar aquí yo hice unos cambios aquí por ejemplo hice el cambio de que mi talismán tiene elemento crítico 2 ahí le agregué el afilado rápido con eso ya pude cambiar la joya que tengo aquí y le puse la joya de sprint y también por ahí le agregué la joya de sprint también a la parte vacía que tenía cada h entonces esto es muy 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 bueno es un set mega modificable porque insisto lo que ustedes pueden hacer fácil para que hago cuando lo quiero cambiar de elemento y te les estoy mostrando el de hielo que hago por simple voy a los adornos quito todos los adornos de hielo que son los de 1 vamos a suponer que ahora quiero hacer el de draco pues bueno pongo elemento draco en todos los de 1 recuerden que podemos hacer joyas de todos los elementos es por eso que a este set lo estamos llamando las espadas duales elementales y pues bueno con eso ya queda completamente modificado ahora hacer ojo crítico ataque draco para ello obviamente obviamente gente van a necesitar crear las espadas dobles de mejores de draco las mejores de draco actualmente yo les recomiendo las de malseno no está nada mal tenemos 320 y 331 de draco fíjense siempre mucho para sacar cuentas en el ataque raw pero sobre todo en el elemento porque insisto estamos enfocándonos a sacar muchos daños elementales y aprovechar todo el elemento de elemento de draco tenemos 31 con ataque raw de 320 pero si nosotros nos vamos a ver por ejemplo la de balstrax tenemos 52 de draco con 330 de ataque entonces balstrax está muchísimo mejor por aquí por ejemplo tenemos las del que de final que tiene mayor ataque pero baja demasiado el draco a 13 mientras que el draco de balstrax es de 52 entonces de lejos las de balstrax son las de draco más potentes y entonces lo único que tienen que hacer es eso vienen forjan las de draco cambian las joyas los adornos y pues bueno ahora hacen un set de duales de draco y así van a tener que hacer con cada uno una de agua una de fuego una eléctrica una de draco y una de hielo entonces recuerden por cierto que el veneno el parálisis el sueño esos no aplican como daños elementales esos son estados entonces cuidado con eso el nitro tampoco aplica como daño elemental para que lo tengan este en consideración pero pues bueno de los otros cinco elementos es importantísimo ahora como van a saber que monstruo esto nada más como tip extra recuerden que con esta tablita pueden ver qué monstruo es más débil a qué elemento por ejemplo tetranadon podemos ver que es más débil al trueno ahí pueden ir sacando cuentas bicheten es un poquito más débil al hielo el bicheten sanguíneo es más débil al agua entonces por eso es importante simplemente van hacen una este un set del elemento que prefieran y ya nada más se fijan contra qué enemigo van y cambian a ese elemento entonces la verdad es que este set está muy bueno ojo que ustedes lo pueden potenciar aún más con un buen talismán yo ya les estaba mostrando la base incluso sin talismana y pues bueno también de ahí agréguenle algún sin si quieren en vez de sprint por ahí también pueden llevarse esas habilidades para guardar más afilado potenciar el ataque eso ya lo dejó a libertad pero pues bueno gente la verdad es que les estoy mostrando un increíble set de espadas dobles elementales recuerden compartir el contenido ya traeremos muchísimos más sets de todas las armas y también no se les olvide dejar en los comentarios cuál es la siguiente que les gustaría ver por ahora me despido invitándolos a que me sigan por el resto de mis redes que encuentran en la descripción yo fui león y nos estamos viendo hasta la siguiente ocasión